Hola a todos y bienvenidos al canal de Sandra, ¿sí es? Nah, mentira, estoy jugando. Muy bienvenidos a un nuevo video, mis bebecitos. Para los que no me conocen, yo soy Kari Ruh y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy, por como vieron en el título del video, les vamos a estar hablando de una YouTuber cubana millonaria. Y no es porque tenga millones de dólares, sino porque tiene 8.5 millones de suscriptores. Pero antes de empezar con este video, quiero decirles dos cosas. Este video va a estar dando inicio en mi canal a una nueva sección que voy a titular Story Talks. Story de historias y talks de conversación. Y lo otro que quiero decirles antes de empezar es que este video se lo estoy dedicando a una colega y amiga que también decidió, igual que yo, ser YouTuber desde hace muy poquito. Pero por culpa de un mal comentario y una crítica destructiva, está tan decepcionada que espero que con este video se ilusione y vuelva de nuevo a retomar su canal. Y bueno, ya después de haber dicho todo esto, ¡rueda intro! Y para entrarles un poquito en el contexto a las personas que no están muy familiarizadas con esto de YouTube y con YouTubers famosos de millones de suscriptores, les empezaré diciendo que Sandra Cires Art es un canal grandísimo que, como ya les dije, tiene 8.5 millones de suscriptores. Empezó a grabar sus videos hace como unos 7 años. Y al principio, cuando empezó, se pasó solamente un mes con un suscriptor. Que al mes se desuscribió. Y ahí es donde está uno de los secretos de su éxito. Y es el persistir. Ella siguió insistiendo, siguió grabando videos y muchas veces hasta sufrió la impotencia de no saber cómo llegar a su público. Pero siendo inteligente y sabiendo escuchar a su audiencia, logró crecer esta gran comunidad de fans, de seguidores y de personas que admiramos su trabajo. Y es curioso porque esta amiga mía de la que yo les hablé, el otro día estábamos chateando y yo le pregunto, oye, ¿qué te pasa que no has subido un nuevo video a tu canal? Y me dice, no, creo que voy a dejar eso porque ya no me interesa y porque, mira, para serte sincera, me dijeron que no sirvo para esto. Y yo me quedé pensando, pero, ¿cómo te van a decir que no sirves para esto si ni siquiera has empezado el canal? No, pero mira, Karirú, es que tengo un amigo que me dijo que no servía, que lo que yo hacía, que lo que yo decía. Caballero, si nos vamos a llevar por un comentario negativo. Fíjense que fue solamente uno. Ustedes saben cuántos millones de comentarios negativos podemos recibir cuando nos dedicamos a la vida de las redes sociales y a ser youtuber y a ser una figura pública y una persona que abre su vida al mundo de los medios audiovisuales como es esta plataforma de YouTube, de Internet. Y ahí vuelvo al éxito de Sandra Cires. Y para analizar mejor este fenómeno, quiero que vayamos a un video que recién lanzó Sandra Cires que se llama Ross Yourself. ¿Qué es lo que es el Ross Yourself? Bueno, pues sencillamente es un video que suelen hacer los youtubers donde básicamente se dan chucho, como se dice en buen cubano, o se critican ellos mismos cogiendo esos comentarios negativos que tienen de los haters, que son las personas que están llenas de odio, y sencillamente por dar su opinión o por tratar de expresarse ellos mismos no se dan cuenta que lo que hacen es revolcar todo su odio sobre una persona que le puede afectar, como en el caso de esta amiga mía que le afectó, o pueden coger esa situación, como en el caso de los youtubers ya más maduros, con una carrera que tienen decisión propia y que saben, y que tienen su autoestima muy elevada y que están seguros de lo que quieren y saben sacar de esta situación el mejor partido. ¿Qué es lo que hacen los youtubers? Cogen todos esos comentarios y hacen una canción. Es algo increíble. Los invito a que vean en este momento un pedacito del video de Sandra Cires del Ross Yourself. Bella, indiscutiblemente. Este video fue grabado en La Habana, ellos dieron varios viajes a La Habana, el videoclip completo, fue grabado y producido en la ciudad de La Habana. Y fíjense en la letra, aquí abajo en la descripción les dejo los links de este video para que lo vean en caso de que no lo hayan visto. A Sandra Cires, mis bebecitos, le dijeron de todo. Incluso Sandra Cires tenía un vecino que cuando ella empezó a grabar su canal, que empezó a grabar sus primeros videos, ella grababa sus primeros videos en el balcón de su casa. Y el vecino de al lado decía que ella estaba loca, que ella le hablaba a la cámara, que sí estaba loca. De hecho, de ahí donde viene el hashtag, loquitos contentos. Así se hace llamar ella y todos sus seguidores, loquitos contentos, porque ha sido una cubana que sin recurrir a la vulgaridad y sin recurrir a temas de política, ha sabido llegar a su público trayendo alegría. Y como ella misma dice, ese ha sido su objetivo de la vida. Se ha encontrado, ha encontrado su camino. Vamos a empezar hablando un poquito de la historia de Sandra Cires, porque Sandra Cires deja Cuba cuando era muy joven y la razón por la que deja Cuba es porque Sandra Cires es artista, no es cualquier persona, es una cantante profesional. Y a través de su carrera de música, a la cual empezó a estudiar la música muy pequeñita, desde que vivía en Rusia con sus padres, luego regresa a la isla de Cuba y desarrolla su carrera como cantante. Sale para Italia y luego de Italia se decide venir a los Estados Unidos ya con una carrera musical profesional, subiéndose en escenario, bailando, actuando y cantando. No estamos hablando de cualquier youtuber, no estamos hablando de cualquier influencer, estamos hablando de una persona que ya está dentro de los medios. Se decide venir hacia Estados Unidos con el Titi, su pareja, como ella lo llama cariñosamente, y su situación migratoria no le permitía trabajar, porque no tenía permiso de trabajo. Y ella ya consumía YouTube, como consumimos todos, que vemos, vamos a YouTube por cualquier razón, vamos porque necesitamos buscar una información, por entretenimiento, por cualquier cosa. Y pasa de ser una simple consumidora de YouTube a ser una creadora, a realizar videos para esta maravillosa plataforma. Al principio comienza haciendo videos un poco cómicos y sobre todo tutoriales de maquillaje. Pero su éxito no fue hasta hace muy poquito, cuando decide abrirse un poquito más a las críticas constructivas y decide seguir como el mismo curso de por donde iba su canal y lo que las personas le comentaban y lo que las personas querían que ella hiciera. Porque, mis bebecitos, esto es una retroalimentación de ustedes y de nosotros. Aunque nosotros disfrutamos lo que hacemos y nos tenemos que sentir bien con el tipo de videos que queremos hacer dentro de la plataforma, nosotros nos debemos a ustedes y a lo que ustedes quieren oír y quieren ver y quieren disfrutar. Ese es uno de los secretos del éxito de Sandra Cires. Una de las cualidades que tiene esta YouTuber, mis bebecitos, es que ella siempre se exige lo mejor de sí. Ella siempre dijo que si quería hacer y quería empezar en esto y quería hacer videos, quería hacerlo lo mejor posible, de la mejor calidad posible. Y ahí es donde vamos a la autocrítica y a la autoperfección y el querer mejorar nuestro contenido y nuestro trabajo todo el tiempo. Porque la vida, mis bebecitos, se trata de crecimiento. La vida no es una competencia donde vamos por ahí, por el mundo, queriendo ser unos mejores que otros. La vida se trata de superarnos a nosotros mismos cada día. Y eso es una de las cosas que ha hecho ella con su canal, que ha evolucionado, que ha crecido increíblemente y que, como ya les dije, es la YouTuber que más suscriptores tiene. Y no solamente que más suscriptores tiene, siendo cubana, sino una de las YouTubers favoritas de toda la comunidad latina. Videos divertidos, dinámicos y con mucho ritmo. Y eso lo da no solamente la pasión que le pone a su trabajo, sino el estudio. El estudio es clave. Es importante saberse reinventar cada día, saberse superar, ver qué está ocurriendo en el medio, cómo editar, qué producto sale, qué luz, qué programa de edición, qué es lo que la gente quiere ver, cuáles son las necesidades humanas, qué es lo que la gente necesita cuando llega cansado del trabajo y necesita sentarse alante de una computadora o delante de un televisor. ¿Y qué es lo que están pidiendo las personas? Eso lo da el estudio. Eso lo da la pasión y el amor por lo que hacemos. ¿Ustedes se imaginan que Sandra Cires porque emigró a Estados Unidos y se vio perdida y no sabía qué hacer, le hubiera dado por estudiar enfermería? Con respeto a todas las enfermeras, que me parece que es una profesión sublime. Pero, caballero, el aguacate no tiene nada que ver con el mango. Si lo que usted ama es la enfermería, váyase a ser enfermero, porque lo ama. Pero si lo que usted ama es hacer video porque le vuelve loco a hacer videos, pásense las 24 horas del día en eso, aunque se muera pobre. Caballero, si a usted lo que le apasiona y lo que le mata es ser youtuber y editar videos el día entero y hablar delante de una cámara y comunicar y tener la necesidad de tener esta retroalimentación de ustedes conmigo, que por cierto, déjenme en los comentarios en este video de qué le parece. Si ustedes conocen a Sandra Sides, si ya la conocían, si les gusta, qué les parece, aquí abajo les dejo los links del video de El Roast Yourself. Y como les iba diciendo, al mundo se viene a ser feliz y a hacer lo que a uno le gusta. En conclusiones, haz lo que te gusta hacer, haz lo que amas y disfrútalo al máximo, porque si tú pones todo tu empeño como ella lo ha hecho, estoy más que convencida de que vas a ver los frutos de tu trabajo. Y si no ves los frutos, bueno, por lo menos eres feliz. Y les voy a sacar el cartel de nuevo que sacaba en los primeros videos. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? La campanita. Cuando la actives, que le dejo un click aquí en esta campanita que vas a buscar, van a aparecer estas cositas de los lados y eso quiere decir que YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Y por supuesto, dame like si te gustó el video. No te olvides de ir abajo al link y de observar el Ross Yourself de Sandra Cires que está precioso. Un video súper producido con un mensaje muy especial. No te pierdas el video porque tiene un mensaje súper, súper lindo de que no importan nuestras diferencias, no importa la apariencia que tengamos, no importa nuestro color de raza, nuestro país, nuestra orientación sexual, no importa nada. Lo que importa es ser felices y realizarte como persona. Lo que tú puedes aportar a la humanidad como el caso de Sandra Cires que ha hecho un trabajo espectacular. Lo que importa en la vida es saber reinventarse cada día, superarse cada día más y como siempre les digo, no dejes de soñar despierto.